Me llamo Carolina González, soy profesora aquí en el Instituto Santos Dumont y todos los años nos organizamos la Feira de Ciencias y Mostras Científicas del IECD durante la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Neste año, los días 16, 17 y 18 de octubre, vamos a tener actividades para alumnos y profesores de escuelas de ensino fundamental, ensino medio y ensino técnico de Macaíba y municipios vecinos. Este año, estamos organizando tutorías con los alumnos del Programa de Pós-Graduação de Euro-Engenharia. Entonces, desarrollan proyectos, pequeños proyectos, para que los alumnos de las escuelas públicas vengan al Instituto y desarrollan actividades que envolvan estos proyectos que fueron organizados por los alumnos. Soy Andrés Sarradisky, soy profesora aquí del Instituto Santos Dumont y organizadora de la Feira de Ciencias y Mostras Científicas aquí del IECD. Entonces, la idea de la tutoria es abranger las escuelas que normalmente no tienen el hábito de hacer Feira de Ciencias. Entonces, para que los alumnos aprendan cómo organizar, cómo es presentar un trabajo, cómo entender cómo la pesquisa es desarrollada, ellos vienen aquí, organizan este trabajo aquí y, en el día que esté realizada la Feira, ellos van a presentar el trabajo que desarrollaron junto con nuestros alumnos. Pueden escribir más actividades en el sitio del Instituto, isd.org.br. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!